Yo querría destacar solamente, por un lado, la responsabilidad de toda la Junta, y no solo de la Consejería de Educación, en este caso, en llevar algo tan importante como la prevención de riesgos laborales, la cultura, la docencia y la investigación a todas las universidades, de colaborar con ellas. Y, por otro lado, la propia responsabilidad de nuestras universidades públicas de colaborar con la sociedad y con el mundo laboral en un tema tan central como es la prevención de riesgos laborales, que tiene que ver con empleos seguros. Y cuando hablamos del concepto de empleo decente, de un trabajo decente, pues incluye la seguridad en el trabajo. Entonces, las universidades tienen aquí una función clave que coincide con las suyas, que es la docencia, la formación inicial, la formación continua, la investigación, la transferencia de esa investigación, los resultados, y también fomentar una cultura de la prevención de riesgos laborales, porque todos nuestros egresados van a ser trabajadores y tienen que conocer ya, cuando salgan del trabajo de la facultad, de la escuela respectiva, las nociones básicas. En ese sentido, creo que es una iniciativa por la que hay que felicitarse. También felicito especialmente a la Universidad de Salamanca, como ha dicho el rector, y al Departamento de Derecho del Trabajo, hoy representado también por su vicerector, Enrique Cabero, su potente Departamento de Derecho del Trabajo, que ya había ido avanzando, había ido realizando una buena práctica que ahora generalizamos para todas nuestras universidades públicas.